Grupo de la JYP Entertainment se desintegra Never acaba de anunciar con muchos informes acerca de algunos integrantes de GOT7 que ya no serían parte de JYP Obviamente la agencia aún no confirma, pero las propias fanáticas ya sospechan, ya lo confirman de que GOT7 no estará más en la agencia Algunos se irán por ejemplo a VH Entertainment, en el caso de Jinyoung, entre otros artistas que también se están confirmando irse a otras agencias Obviamente esto también cumple una de las predicciones que yo dije para este 2021, algunos ya lo veían muy obvio, algunos ya decían esto se va a cumplir si o si Y terminó cumpliéndose, al menos es lo que vemos por el momento Es mejor que sea de esta manera porque no tenían la gran relevancia y el gran digamos trato en su propia agencia los chicos de GOT7 Yo entiendo cuando las cosas son injustas y obviamente hay que apoyar a GOT7 cuando lo merece GOLDEN DEETS AWARD Un eventazo por supuesto, obviamente tuvimos una ganadora sorpresa que es IU como la mejor canción del año Un Dazán, interesante también hubo álbumes digitales o mejor dicho canciones digitales La cual How Do You Like, That Wanna Be, digamos también Dynamite de BTS, entre otras listas que bueno, ahí puedes observar la lista completa de los artistas que han ganado, al menos en esta categoría También tenemos al mejor grupo que se la llevó Monster X, el mejor grupo Muy interesante por supuesto, lo que acaba de ganar, bueno acá también tenemos algunos otros artistas que lamentablemente no conozco mucho Y también tenemos a la mejor solista en este caso es Jessy Muy bueno porque Jessy es una nueva artista que no ha tenido mucha relevancia Es recién en 2020 y 2019 que está teniendo ahí un poquito más de relevancia y nos sorprende que se haya llevado un disco de oro Para la nueva generación, que también es un poco extraño, no sé exactamente cuáles son los requisitos de la nueva generación Los tienen Luna y The Voice, pero me parece que sus grupos ya habían salido anteriormente Al menos hablando de Luna específicamente En fin, también tenemos que mencionar por otro lado al álbum del año que obviamente lo tuvo BTS El álbum del año, el más vendido en todo el año según tenemos entendido Y obviamente son premios espectaculares, día a día BTS sigue ganando BTS sigue ganando por los fanáticos que siguen comprando, que siguen reproduciendo, que siguen estando ahí al 100% Luego los mejores álbumes que también salieron del año Bastante interesante por supuesto También el Rocky o mejor dicho los nuevos artistas para este año In Hypen Crusher y Kim Ho Jong Muy bueno por esa parte También hay que mencionar los mejores performance según tenemos entendido Que era Idol y también Strikeis Muy buen dato por parte de Goldilbix que no se olvida de los mejores artistas Aunque hay que mencionar que tanto Twice, tanto Blackpink y entre otros grupos bastante queridos SuperM incluso no aparecen, no se han llevado un premio me parece Pero en todas las normas me refiero a que un premio grande Un premio grande como el mejor álbum, el mejor grupo de chicas, etc. Que parece que no había esa categoría Pero bueno, es lo que hay, son premios merecidos completamente por supuesto Y me parece perfecto que día a día nos estén mostrando la calidad de Idol que hay Y no exactamente tienen que ser de empresas grandes No tienen que ser exactamente de digamos la YG Entertainment, SM Entertainment, JYP Entertainment No siempre tiene que ser así Al menos por ese lado están muy bien los Gundelditz Awards que no hay preferencias ¡Excelente! Claro que sí, el grupo multinaciones de la JYP Entertainment Nos ha sorprendido con 200 millones de reproducciones gracias a los fans Un mérito completo a Wons, ya sea de Corea, ya sea de Latinoamérica, ya sea de Europa, etc, etc, etc Es importante tener esta gran cantidad de visualizaciones Ya que día a día sigue creciendo el grupo Y sigue llegando a gente Y siguen conociendo más del grupo multinaciones De la JYP, y eso no es todo Porque el grupo de la nación Estas nueve hermosuras de Corea se podría decir También lanzan un nuevo reality Para este 2021, nuevo año Se llama junto a TWICE Por supuesto, hay que chequear de que Bueno, es que en JYP no sé si se acabaron sus ideas O es que es un plan estratégico que está llevando ya desde el año pasado Creo que ya cumplen 5 o 6 realities La verdad, este reality es un tanto dinámico Hay algunos juegos Y sobre todo, simplemente pasarla bien junto a las TWICE ¡Excelente! Tenemos a la artista del año BTS Esta vez mencionando los triunfos que tienen todos los días Así es, no es novedad No se sorprendan Es algo, es como respirar, sinceramente BTS consigue el octavo trofeo para Likes Go On Esto sucedió en Music Core el día 9 de Enero 2021 Un triunfo más para BTS Y bueno, miren, escucha esto Dynamite de BTS vuelve al top 20 de la lista oficial De los mejores sencillos de Reino Unido Otra vez ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo no me sorprendo porque Otra victoria más Otro logro Excelente Excelente Y bueno, BTS también Bueno, ya para qué repetir esto Si es que vuelve a ganar otra vez Es que de verdad, todos los días ganando Eso está bueno Está bueno que BTS sea reconocido Por todos lados Y el gran triunfo que tiene Y obviamente teniendo Mucha Digamos Mucho reconocimiento ¿Verdad? Bueno, también hay que pasar entonces Con InHypen Sorprende a los fans Con un Envy Completamente No sé Animado Se podría decir No, animado Y bueno Nos ha llamado la atención Porque están presentando Este nuevo concepto Obviamente Por el momento Tiene ya casi 400.000 visitas En YouTube Claro que sí Dura dos minutos Este nuevo Envy Digamos Animado Se podría decir Y tiene bastante likes Ya superando casi 150.000 likes Excelente En su primer día Obviamente Faltan muchas horas Para que cumpla Un primer día Pero de todas formas Bastante bueno Que tengan Estos triunfos Estos nuevos muchachos Que se llevaron El Rocky del año Excelente Lo que te voy a mencionar No está confirmado Por ningún medio coreano Hasta el momento Pero es un rumor Muy fuerte Porque está saliendo Esta info Debido a los fans Mary Así es Los fans de Momoland Con la integrante Nancy Se ha filtrado Supuestas fotos De ella Sin ninguna prenda Es decir El pack de Nancy Está por internet Al menos Hablando en un Discord Ahora Como lo voy a volver a repetir No está confirmado Pero la información Es bastante fuerte Algunos mencionan Porque Se dice Que está en un Discord De fanáticos De Itzy Es lo que se menciona Pero Esta no es la primera vez Que sucede Que a una idol Se le filtran fotos De De ella misma Pero Sin ninguna prenda Esto ha pasado Con Bomi De Aping Y también Con una idol Me parece Llamada Shin Sekyun Que se le filtraron Algunas fotos Entonces La reciente O el reciente caso Es Nancy De Momoland Algunas personas Mencionan Que Fue A un grupo De 500 personas De 500 usuarios En Discord Ojo Y Lo ha hecho Quien publicó esto Supuestamente Es una persona Del staff De Momoland Pero Ojo Como Hay que volverlo a repetir No está confirmado Pero es una Información Que está preocupando A muchos Mary Ojalá Que todo esto Se aclare Y que obviamente Sea falsa La información Porque si o si Perjudica al artista Como imagen Porque se pondría Incluso En duda De porque La chica Estaría de esa manera O que simplemente Fue grabada De forma Sin consentimiento Muy extraño Lo que está sucediendo En 2021 Y Esta sería Otra predicción Que se ha cumplido Por mi parte Pero sucedió En 2020 La predicción Lo que yo había mencionado Por supuesto Nos ponemos Un tanto serios Porque vamos a hablar Del grupo Del futuro Esta vez Hay fanáticos Porque no son todos Que se están Quejando Con Idol Por su reciente Envy Claro que si Dicen que tienen Similitudes A How You Like That Claro Es el pensamiento De algunos fanáticos Que creen Que están Digamos Copiando Al Envy De How You Like That Las chicas de Idol Ahí vemos Al menos Digamos El look Que tienen Algunos ángulos Algunas escenas Digamos Algunos peinados Ok Algunas ropas Algunos escenarios Muy similar Según Algunos fanáticos De Blackpink Y quizás Va a haber Digamos Una pequeña Un pequeño Una pequeña discusión Mejor dicho Para no decirlo De manera un tanto Más fuerte Porque algunos Exageran Al 100% De que se van a pelear Va a haber guerra De fandom Que tonte No No creo Porque simplemente Son algunos fanáticos Quienes llevan esto A más Y lo llevan A peor Incluso Entonces Vemos aquí Algunas imágenes Claro Claro que Hay similitudes De lo que es el peinado Pero recordemos Que ningún artista Sea Blackpink Sea BTS Sea quien sea Tienen los derechos De que ponerse De como peinarte De como Digamos Que ángulo usar Porque nadie tiene Digamos Esa patente Esto lo tienen Absolutamente Todos Porque Si vamos a ponernos En esos términos De criticar El ángulo El peinado El color de pelo Digamos El traje La vestimenta Entonces Todo el mundo Se habría copiado Todos los grupos De K-pop Se habrían copiado Si es que nos ponemos De esa manera Claro que si Es un poco raro Que tenga Mucha similitud Porque es verdad Hay bastante similitud Por parte De la producción De Idol Porque se ven Muy similares Como digo Y eso Hay que aclararlo Por supuesto Claro que si Es cierto Que hay Una gran similitud Pero vamos a ver Que pasa Más adelante Tengo que confesar Están criticando Que usa el dinero Para comprar Los logros De Aspa Que rayos Se está pasando Aquí muchachos Hay que tener Mucho cuidado Con algunas palabras Ya saben Que en cualquier momento Alguien lo toma mal A pesar de que Tu lo digas En muy buena onda Te lo toman a mal Y bueno Aquí hay una cultura Bastante asquerosa De la cancelación Y bueno Resulta que el grupo Novato Que es Aspa Ha demostrado Una gran popularidad Gran talento De hecho Los fans Han celebrado Los grandes logros Que obtiene El grupo De la SM Sin embargo Algunos internautas Se burlan De la historia De las chicas Alegando Que simplemente Han comprado Sus logros Con dinero Muchos comentarios Afirman Que la empresa Gasta dinero En anuncios Del MV Lo que hace Que el video Aparezca constantemente Cuando los usuarios Ven otros videos De YouTube O mejor dicho También De otros grupos Kpop Esta información Por supuesto Viene de KBIS Es otra Fuente Obviamente De habla inglesa Pero en fin Entonces Que esta pasando Aquí Hay amor En el Kpop O no En lo personal Yo creo que si Los grupos Se aman Hay amistad Entre idols Eso ya ha estado Recontra Demostrado Día a día Se demuestra Por supuesto Por parte de Blackpink Con GFM Que vimos En el ultimo Altercado De fanaticos Que estaban atacando Obviamente No son todos Los fanaticos Hay que recalcarlo Mil veces Porque no se Realmente Cual es el problema Que tienen estas personas Pero no quiere Que uno triunfe Pero lamentablemente El karma Le da todo lo contrario Y las personas Si triunfan Aspa Kifren Etcétera Etcétera Y bueno Si quieres otro ejemplo En Latinoamérica Aquí estoy yo No me he rendido Y sigo teniendo Digamos Un gran apoyo Muchísimas gracias A todos Y por supuesto Nos vamos Cuídate mucho Chau 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 chau